Queremos una sociedad abierta, que sea capaz de atraer. Queremos una sociedad abierta que retenga también a los jóvenes que ahora se están marchando a buscar oportunidades en otros lugares. Y lo queremos hacer con la forma en la que los vascos lo hemos sabido hacer siempre y hemos tenido éxito con el trabajo, con el esfuerzo, recuperando la cultura del empresario, la cultura de la responsabilidad con nuestra tierra, con nuestra familia, con nuestro proyecto de vida. Y queremos que lo tenemos que hacer frente a un modelo que estamos viendo que está ocupando la política vasca, que es el del subsidio, es el del clientelismo, es el del oportunismo político. Por eso pido el voto para el Partido Popular, para abrir una etapa en la cual la centralidad nos lleve a recuperar las posiciones que nunca debíamos de haber perdido.